Hola que tal amigos aficionados al fútbol, siguen las emociones de la octagonal final de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. La selección de Jamaica se enfrentará a la selección de Panamá para este día domingo 5 de septiembre del presente año. El juego comienza a partir de las 17 horas en horario para Panamá y 16 horas para toda Guatemala. Este encuentro se podrá ver totalmente en vivo en las pantallas de TV Max para toda Panamá, Antiguo Sport para toda Guatemala y en sus diferentes plataformas. En Estados Unidos se podrá ver en el canal de Universo. De la misma manera podrás ver el en vivo del minuto a minuto en la página web footballchapingenvivo.com Los enlaces los encuentras en la descripción del video. Deja tu pronóstico para este encuentro. ¿Quién se quedará con la victoria? Jamaica viene de una dura derrota de 2 a 1 ante la selección de México en el inicio del octagonal final. Por su parte, Panamá no pudo en casa ante la selección de Costa Rica con un marcador sin goles. Bueno amigos, hasta aquí el video. Dale me gusta, comparte, suscríbete para más contenidos. ¡Vamos! ¡Suscríbete!